Hola, te habla el pastor Rafael Alcántara. Mi querido amigo, si Dios te llama hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? En este tiempo Él está tocando a la puerta de tu corazón. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él te ofrece una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna en los cielos. Jesús cambió mi vida y puede cambiar la tuya. ¡Gracias!